...recibiendo este par de iniciativas y al hecho de que nosotros como hombres que ni siquiera tenemos idea, o sea, esta discusión acerca de lo que los hombres pudiéramos pensar acerca de lo que las mujeres sienten, piensan y deciden, la tuvimos un poquito en el tiempo, en el momento en el que se llevó a cabo la aprobación de la despenalización de la interrupción del embarazo aquí. O sea, hombres opinando acerca de lo que la mujer debe decidir, es casi, casi como hombres opinando acerca de lo que la mujer debe sentir o puede sentir en un momento determinado físicamente y también emocionalmente, porque es un tema que entendemos que va más allá de sus posibilidades de control de emociones, el tema hormonal, pues va a desatar una serie de sentimientos, de actitudes, etcétera, etcétera, que nosotros deberíamos ser capaces de comprender, capaces de comprender, capaces de absorber también, de procesar dentro de nuestro día a día, cuando estamos en presencia del fenómeno, pues que es un fenómeno natural de cada 28 días aproximadamente que ustedes tienen, más cuando vivimos entre 3 o 4 mujeres, porque a veces hasta se coordinan los periodos menstruales, increíblemente, eso es algo increíble, que si viven mujeres juntas, aún siendo amigas se coordine su periodo, entonces yo creo que no hay más que solidarizarnos, felicitar a mis compañeras diputadas por la presentación de esta iniciativa y apoyar desde casa todo lo que podamos a nuestras mujeres en ese sentido, nunca, nunca, nunca satanizar, juzgar, pelearnos con ellas por este tipo de situación, ni mucho menos echarles la culpa de lo que están pasando para justificar una discusión o un malentendido o lo que sea, yo creo que ya está bien de tomar posturas machistas ante situaciones femeninas, entonces, pues por mi parte es cuanto y les felicito.